Tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Porque tienen NMV, toda la perro I'm a bad bitch, I'm a bad bro Ahora llegué a ver tu moonshot Brinda y parante del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos up De tanto sacar canciones nos quedamos sin esto Heya, tienes que tratarme como un angel Nos comimos y en la calle eso no es danger Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siempre sentimos que el tiempo no es suficiente Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como andamos, dicen cosas raras Y no me conocen, no me vieron en nada ¡Qué bueno! Ahora llegué a ver tu moonshot Brinda y parante del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos up De tanto sacar canciones nos quedamos sin esto Tengo en mi club, somos el dream team Si no ven llegar, parece un videoclip Los nenas en tuares, mientras rompen el split Coloca como la Nicki, esa es mi G Lo que tengo de buena, lo tengo de mala Extraordinario Ay